En confuso incidente este martes resultó muerto de dos impactos de bala el joven Raylin Sabiñón de Asa de 21 años de edad, residente en el sector Villaverde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien según versión de testigos oculares fue interceptado por dos hombres encapuchados que se desplazaban a bordo de una motocicleta CG. Ay yo no sé porque yo estaba ahí trabajó y se levantó a las seis y media y estaba trabajando en un embutido en el mercado y yo le dije no salga que hoy hay una huelga y dijo no yo hay que ir porque la mujer me dijo que tenía que ir hasta las doce y su papá vive por ahí y yo sigo que iba a comer para allá porque yo no pude cocinar y porque yo fui al trabajo hoy y di que un encapuchado me lo mataron ahí y que lo venían persiguiendo me dice alguien di que desde por ahí. ¿Cómo a quién va a matar? A quién mató al hijo mío, no sé, no sé, no sé, no sé. Voy a investigar, voy a investigar, eso ve, yo voy a investigar. Sabiñón de Asa es la primera víctima en el paro convocado por 48 horas en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.